Sin las hermanitas Mardones están abriendo los ojos. Primero Javiera, esperamos que la próxima sea Sofía. Sofía ya abrió los ojos Rubén, cuando termino contigo. Están desesperadas por tratar de encontrar esa vacante que dejó Roxana, porque si no, no van a poder seguir construyéndose túnel. ¿Ya? ¿Y cuán avanzadas están? Mucho. No. Sí. Tanto así que están a punto de llegar a la red del alcantarillón de pretender escapar, Irene. No puedo creer. De verdad no puedo creer lo que le hicieron Lucas y tu papá. Yo tampoco. Es que además le hicieron lo mismo, lo mismo que mi papá y mi abuelo le hicieron a mi mamá. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¿Tú te das cuenta cuál es el factor común ahí? A ver Ignacio, por favor. Por favor, no es momento de atacar a mi papá, ¿ya? ¿Te hablaste con Lucas? No. No, no hay caso. No me conteste el teléfono. La Javi me contó que lo afrontó ahí en la casa. Oye, espérate que lo pillé yo. La Javiera y la Sofía fueron ayer anoche para la casa. ¿En serio? Sí. Es que están como con un tema, con la novia de Julián. Como que no la soportan mucho. Mirá. ¿Y tú la conoces? Sí, es bien amiga de Rodolfo. El papá del Juaco. Y nos está ayudando con la venta. Ay, pero Irene... Si a mí tampoco me gusta tanto la cuestión. Pero según Rodolfo, es de su plena confianza. Gracias, Gennaro. Voy a estar de un par de horas. Julián. Muy bien, no puedo. Julián. ¡Ey! No hay un paso más joven. Déjame hablar con él. Julián. ¡Ey! Tranquilo, Gennaro. Yo me encargo. Esto va a ser breve. Cuéntame. ¿Por qué no me dijiste que Javiera se había enterado de nuestro acuerdo? ¿Perdón? ¿Tenía que hacerlo? Bueno, no sé. Habla con ella. Tienes que hablar con ella. Dile, no sé, que fue malentendido, que... No tengo nada que hacer, Lucas. Y mucho menos por ti. Ella me comentó que hay un puesto vacante para el aseo en un taller de mueblería. O algo así. No me acuerdo. Sí, sí, es verdad. Y a mí me gustaría que la consideraras. Pero eso es un puesto para el aseo. O habría que mover muebles, usar químicos. Ella lo haría feliz. Hay ganadores y perdedores en este mundo. ¿Querés que te diga a qué grupo perteneces tú? ¿En serio? ¿Qué dijiste, Julián? ¡Génalo y cárgate! ¡Génalo! ¡Génalo, suéltame! ¡Génalo! ¡Ey, Julián! ¡Julián! ¡Suéltame! ¡Vas a pagar! ¡Julián Mardones, te lo juro! Bueno, como ustedes saben, varias estaban postulando al puesto de aseo. En el taller de muebles, ¿no? Bueno, el director Lara ya dio su respuesta. ¿Riquelme? Sí. Tú vas a estar a cargo. Cambio esta vez. Van a haber dos personas a cargo de la aseo. A ver, ¿se puede saber por lo menos el nombre de la otra persona? Mariana Nassir. Van a estar las dos a cargo. ¿Vamos? Disfruta 12 meses al precio de 8.